hola gordianes espero que estén muy bien yo soy marco y el día de hoy hablaremos sobre cómo equipar a lin espadachina entonada recuerda suscribirte al canal para enterarte antes que nadie de las recomendaciones códigos de canje y otros tips para mejorar a tus héroes lin está actualmente en el banner que tenemos ahorita con ocho personajes distintos ya habíamos platicado hace algunos días sobre si convenía o no convenía tirar por ella pero el día de hoy vamos a revisar sus detalles principales ella es un héroe de tipo guerrero elemento fuego que va a equipar una espada de una mano y un accesorio tiene ataques bastante interesantes porque su esgrima entonada utiliza una técnica de espada que consume energía e implica daño golpea a lo largo de su área a los enemigos que están cercanos y tiene una habilidad secundaria llamada artista marcial en llamas escupe llamas que dañan a los enemigos e incrementa el ataque un 30% durante cuatro segundos esta llama va a causar lesiones lesiones y además va a ser bastante útil para atacar a los personajes de tierra por ejemplo para pegar y correr un poquito te va a servir bastante y además tiene como habilidad en cadena lanza una daga para infligir 320 por ciento de daño esta cadena va a ser un poquito tardada en lanzar pero de cuando tú la lances puedes garantizar este daño adicional como capacidad especial tiene recuperación energética reduce el daño recibido en 30 por ciento si la energía está a tope o si se está recuperando el bono que tiene para el equipo es daño de cuerpo a cuerpo cuando este personaje salió era muy fuerte y podía vencer a marina a pesar de tener la desventaja elemental tiene un daño de habilidad de más 18 por ciento y vamos a ver por qué con su arma podría ser muy efectiva su arma está por acá loto rojo es una espada a una mano épica de tipo fuego puede tener hasta 10 por ciento de puntos de salud adicionales y 10 por ciento de defensa también un daño de habilidad 10% y una velocidad de regeneración de talento dar más hasta 10% con lean es importante la regeneración para que puedas aturdir antes de que te aturdan a ti la habilidad va a lanzar va a tardar un poco frenesí de esgrima entonada va a ser durante unos segundos un ataque con su esgrima que va a tardar un poco en aturdir por eso es que necesitas lanzarlo lo antes posible no es un aturdimiento que no es una habilidad que se puede escapar fácilmente cuando tú la lanzas parecida a la habilidad de marina marina empieza a disparar cañones bueno aquí en el caso de lean va a golpear con la esgrima en un círculo que puede funcionar para aturdirlos sin que escapa en el eso es lo que me gusta aumenta un 20% de un 120 por ciento del daño de artista marcial en llamas cuando tiene esta arma equipada y además al atacar envuelven llamas al enemigo e inflige 100% de daño por lesión se activa una vez cada cuatro segundos ya sea que utilices el la llamarada o que ataques de manera normal al equiparle su arma va a ser muy útil porque puedes golpear cada cuatro segundos o sea puedes tú pegar una vez te eches a correr cuatro segundos y vas nuevamente a pegar para causarle daños por lesiones si el otro personaje tiene antilesión ahorita lo vamos a platicar ya las lesiones no se aplican pero eso no siempre sucede pues vamos a ver ahora sus accesorios recomendados para los accesorios recomendados que puede llevar lean al ser un personaje de fuego puede llevar el anillo espejo de rubí le va a dar bastante regeneración y una defensa que puede serle útil para el combate si no tuvieras este accesorio de espejo en un buen nivel puedes utilizar también el reloj de bolsillo de oro es uno de mis favoritos porque puede ser fácil de conseguir y además lo puedes subir al 83 bastante rápido si tú quisieras equiparla para el ataque en el caso de lean puede no ser tan recomendable porque es algo frágil puedes llevarla con el collar de minotauro principalmente con un ataque de tipo fuego y en el caso de que la fueras a incluir en asalto puede ir con este tirador experto recuerda que el tirador experto sería únicamente para enfocarla en daño las cartas que podrías usar son defensa y antilesión la antilesión es para cuando te encuentras con dos otras lins es muy común que si tú llevas en un mapa a lean puedas llevar antilesión para que puedas llevar golpes con la llamarada o golpes directo y le hagas un poquito más de daño al otro jugador en el caso de los personajes de tierra si bien no van a tener ventaja contra ti puede ser que por la bueno puede ser que esta carta antilesión no te sirva entonces si tú la quieres equipar para que resista un poquito más con carta de defensa está bien también puedes llevarla con cartas de ataque pero en este caso ten cuidado con la defensa la antilesión es únicamente si esperas encontrarte personajes como lean que van a tener lesión y quieres enfrentarte de manera directa para los productos recomendados está el producto de fuego el de la diosa congelada y yo lo estoy utilizando ahorita con la camiseta de lupina con esto puedes hacer daño cada dos segundos así que yo utilizo cada dos segundos un ataque especial o cada cuatro segundos para que el ataque que vaya extra para la llamarada vaya recargado con el ataque de la camiseta de lupina para los equipos recomendados que puedes tener aquí son un equipo de asalto que podrá funcionarte de cuerpo a cuerpo con Akayuki, Lin, Lilith y Centella este equipo da una cadena completa, Centella te va a dar un bono de cuerpo a cuerpo igual que Lin y Lilith y se complementa con el ataque de crítico que le va a dar Akayuki otro equipo que tú pudieras usar pero para la historia empezaría con la princesa futura con Lin, Lilith y Beth este equipo es muy útil, yo lo utilicé para pasar el mundo 12 que tiene bastantes héroes de tierra a pesar de que había enemigos de tipo básico la princesa funciona porque te alcanza a sanar junto con Lilith sobre todo Lilith funciona porque reduce defensa entonces Lin va a ganar por ventaja elemental y porque les puede pegar a varios enemigos Beth porque tiene algo de escudo extra entonces puede funcionar y otro equipo que podría funcionar para la historia sería este Lin como líder para utilizar la llamarada, poder golpear a todos los enemigos es muy buena en cooperativo Lin es un personaje que funciona en varios modos de pelea en la historia, en cooperativo sobre todo en la arena es muy buena en la arena es buenísima por eso es que es uno de los personajes de fuego más bloqueados en la arena y de ahí se acompañaría con Lilith, con Erina y con la princesa futura la princesa básicamente va para sanarte y también para darte bono de salud Erina con el bono de defensa y todo este equipo te da una cadena completa de Lin ya me había faltado hacerle personaje pero bueno, digo video ya me había hecho falta pero muchísimas gracias por ver este video Lin la llevo utilizando bastantes meses es prácticamente el personaje que me hace llegar al top 100 en la arena porque es difícil de esquivar como saben, en la arena no siempre funciona muy bien tiene algo de lag, tiene algunas condiciones en las cuales no puedes escapar de algunos aturdimientos pero el Lin te permite pegar aturdir y sobre todo es muy buena contra corredores entonces Lin es un héroe que tal vez no te va a faltar en tu repertorio si te gustó el video, suscríbete al canal de YouTube y acompáñame en Twitch donde probamos los héroes en combate y hacemos misiones del juego además realizamos divertidos niveles cooperativos y super emocionantes combates del torneo de arena muchas gracias por ver y hasta el próximo video